El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo Se va a tocar muy bien desde la Marca cuando yo estoy Over atajando hacer una rápida transición estar muy cerca y eso de todas las cosas que van a llegar a rápido en poder presionar rápido de que eso nos diera la posibilidad de mantener siempre nosotros, el equipo no está colisionado y está más cerca tratamos de que no pudieran sacar que es un equipo, no sabemos que se reactiva bien y que saca muy buenos marcadores en base a los dos jugadores que nos dan de la mesa y a partir de ahí uno va desencadenando situaciones como las que usted dice que nos pueden favorecer en el juego ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Hernández el equipo supo ponerle oficio a este partido no supieron manejar bien el partido si hay algo que nosotros en el semestre anterior fuimos mejorando y haciendo hincapié y lo seguimos haciendo no quiere decir que lo tengamos perfectamente pero si hacemos trabajos que tengan que ver con eso para el manejo de los partidos, para encerrarlo bien cuando hemos cometido errores en el formato exterior tuvimos muchas ocasiones que nos hicieron vuelos a la hora nos hicieron un par de partidos que vamos ganando producto de la aceleración muchas veces que cae en el equipo hay que saber que cuando se puede, se puede y vamos a poner todo mejor no que no hay que tratar de tener la oportunidad de atacar y tratar de manejar el partido no de firmarnos, sino de tratar de manejar el balón que eso nos dé que eso nos dé nos dé la posibilidad de respirar mejor de posicionarnos mejor de prepararnos para hacer nuevas transiciones desmesivas y poder recuperarnos rápida nuevamente en eso creo que el equipo es de poco a poco creciente es importante que en el partido anterior el Inés de que se ha hecho una vuelta ¿Qué es lo que recalcó, qué es lo que nos resalta de esta victoria, de esta victoria de la campaña y lo que tienen que seguir en el cuadro de la campaña? En primer lugar lo que recanto son los jugadores, los jugadores de fútbol y con mucha gana, los jóvenes y los más grandes, con unas ganas tremendas de querer aprender, de querer superarse. Lo segundo más importante es que les gusta jugar así, lo toman como propia idea, porque la idea es de todos, lo tienen, los convencen, pero de convencer de que la idea se sienta en parte, y como se sienta en parte, se gusta, jugando de esa manera. Y la cosa es a corregir, tratar de, hoy por ejemplo lo que nos manejamos es la situación en el balón, sobre el final del partido, el público mantener, tocar, a pequeños ajustes que hay que hacer en cuanto a la relación, o como decía anteriormente, cuando pasamos primero, pasamos 4-2-3-1, y terminamos en el 20 minutos del primer tiempo, pasamos 4-3-3, porque notamos que estábamos fallando en la segunda pelota, porque lanzaban largo, no estábamos recuperándose el balón, y dábamos un poquito más de gente para poder recuperar y tener más detención a la gente para soltarnos un poco más. Tal vez un poquito más el juego, es parte de todos, y que a partir de eso el equipo pueda crecer, que no es solamente una indicación niña, sino que los jugadores también se pueden dar cuenta de que a veces los niños más juntos nos pueden ayudar. ¿Cómo vieron desde que iba a perdonar el tiempo, no se le cayó? Muy bien, pero ha pasado siempre donde fue el torneo, pasó copa, le podíamos parir con copa, nos hicieron en casa, nos expulsaron un jugador, seleccionó un futbolista quedando prácticamente con nueve, nos dieron más cambios, nos hace jugadores llenados dentro de la cancha, porque no tiene más nada que hacer, y con nueve jugadores pudimos empatar el partido de que ganamos. Eso no ha sido, ni ahora, ni en este torneo, ni en el torneo anterior, un tema a tratar, que el grupo 5 ha tenido respuesta, y no es merito mío, es merito de los jugadores. Muchas gracias.